Reunión de todo el sector del carbón aragonés para buscar alternativas frente al proceso de transición energética que podría exigir el abandono del carbón y paralizaría la actividad de la central térmica de Andorra. Han pedido más tiempo e inversiones para minimizar el impacto sobre los 2.000 empleados a los que ocupa Laura Forzano. Gracias por ver el video. Y que deberían, por tanto, revertirlo en la zona. Le piden, le sugieren que haga inversiones sociales y que también invierta para adaptar la central térmica a esa nueva normativa para seguir quemando carbón. Más tiempo para abandonar el carbón como medio de vida sin perjuicios, sin que esos 2.000 empleos, que solo en Andorra calculan que dependen de la central, desaparezcan. A Endesa le piden que haga las inversiones exigidas por Europa para seguir funcionando más allá del 2020. Los 170 millones que decís que hacen falta, que son para una empresa que el año pasado tuvo 1.400 millones de beneficios, o este año en el primer semestre 750, con muy poco dinero. Entendemos que tiene que haber una transición justa porque al final lo marca la Comunidad Europea, pero que esa transición tiene que ser que la central térmica tiene que tener toda la vida que pueda hasta que de verdad se absorban los puestos de trabajo. A la ministra de Transición Ecológica le invitan a que conozca la zona de primera mano, a que se dé cuenta de que cerrar la central ahora, dicen, sería dramático. Nuestra evaluación sería en el 2025-2030 aproximadamente. En ese tiempo nos daría capacidad suficiente para poder ir buscando nuevas alternativas y no irnos a buscar puestos de trabajo en otros sitios. Empresarios, sindicatos, alcaldes y gobierno de Aragón han hecho frente común y advierten de otras consecuencias. Un cierre del carbón como fuente de energía desde luego va a impactar aproximadamente en media, se nos han mostrado cálculos en un 20% en la subida del recibo de la luz. El gobierno de Aragón se ha comprometido a seguir trabajando con otras comunidades afectadas como Asturias y Castilla y León en defensa de la minería.